Buenas tardes, ¿cómo te llamas? Buenas tardes, mi nombre es Felipe Acosta. ¿Por qué eres barrista? Porque soy un aficionado a Santa Fe y pues porque es una forma de vivir el fútbol de otra manera. ¿Qué aportas a la sociedad? ¿Qué aporto a la sociedad? Pues no, yo no aporto nada a la sociedad. Soy una persona muy normal que sigue a Santa Fe a todo lado y pues trato de siempre estar con el equipo. ¿Cómo ves el conflicto entre barras? Pues es una situación muy complicada que vivimos en el país y también en otros países y pues es algo que toca cambiar y que la gente tenga una mentalidad ya que uno no se puede matar por una camiseta. ¿Cómo crees que los ve la sociedad y cómo se ven ustedes? Pues la sociedad en sí ya nos tildó como personas vándalas que somos ladrones, drogadictos, etc. Pero pues nosotros nos vemos como hinchas que siguen al equipo a todo lado, que quieren hacer cosas buenas y pues no falta el desadaptado que pues se escuba detrás de una camiseta. ¿A qué verón me perteneces entre los barros? Pues actualmente estoy en el parche de la zona 10 y pues hemos hecho varias cosas por la zona y pues aportarlo en cosas buenas. ¿Qué es ser barrista? Ser barrista es seguir al equipo siempre, ver el fútbol de otra manera, ser un aficionado, apasionado por el equipo. En mi caso pues Santa Fe, me imagino que hablan de otros equipos. ¿Por qué Santa Fe y no otro equipo? ¿Por qué Santa Fe? Pues porque es la herencia que me dejó mi viejo, el regalo de mi viejo, como dice la canción. Y pues desde chiquito siempre me ha gustado el rojo, soy signo Leo también, me gustan los leones, pues todo tiene mucho que ver. Gracias. Bueno, vale.